El PP denuncia una desviación trimestral en las cuentas presupuestarias de la Diputación Provincial de Huelva de hasta el 51%, lo que supone, según el partido, un 11% de desviación anual, unos datos que los populares califican de una barbaridad. Pues está claro que son desviaciones, y importante, estamos hablando de desviaciones sobre un presupuesto de 200 millones de euros, pues estamos hablando de desviaciones de más de 20 millones de euros, con lo cual nos parece evidentemente una auténtica barbaridad y un auténtico despropósito presupuestario. El PP critica además que la Diputación no esté llevando a cabo las medidas aprobadas para la lucha contra la morosidad en sus operaciones, para lo que Doblado remite al informe del interventor sobre el seguimiento del Plan de Estabilidad Presupuestaria, del que se dio cuenta en el Pleno de este miércoles. Que la Diputación no esté tomando medidas para estar pagando al corriente, estar pagando conforme a la reglamentación a los proveedores y acreedores, pues la verdad nos parece bastante grave. Ante todo esto, el partido apunta que Diputación padece elaborar sus cuentas solo de manera formal, e insta a la institución a cumplir con todo lo aprobado y a ejecutar el presupuesto. 6.035 millones en 59 días.